Música Supongo que esta canción no suena a primavera Que más que componerla descompongo En pedazos de verdad Me vuelo que dentro de un segundo voy pa'l sol A oscuras me parece un buen momento Para reconocer que la foto de mi alma es trucada Soy un mago que no tiene baraja Fuiste conejo, mis sueños Muchas gracias Gracias